Esposa mía Esposa mía Esposa mía Yo soy feliz Esposa mía Tú eres feliz Gracias a Dios Somos felices Esposa mía Yo soy feliz Esposa mía Tú eres feliz Gracias a Dios Somos felices Con tu mirada Y tu sonrisa Y esos ojos Tiquitito Y tu nariz Eres mi granita Y en España Leonardo Y en Santa Jena Y en Santa Jena Y en Santa Jena Y en Santa Jena En los momentos Más difíciles De mi vida Esposa mía Siempre fuiste Es compañía De los momentos De los momentos Más difíciles De mi vida Esposa mía Siempre fuiste Es compañía Hoy nuestras niñas Son el fruto Son el fruto De nuestro amor Es el regalo Que me has dado Tu señor Y de corazón Corazón ¡Romín! ¡Samos volviendo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que va el abogado de moda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Se pega! Esposa mía Tú eres feliz Esposa mía Yo soy feliz Gracias a Dios Somos felices Con tu mirada Y tu sonrisa Y esa boca Tiquitita Y tu nariz Es pingadita Esposa mía Tú eres feliz Esposa mía Yo soy feliz Gracias a Dios Soy feliz Con tu mirada Y tu sonrisa Y esos ojos Tiquitita Y tu nariz Es pingadita ¡Pila, pila, 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 pila! Fueron siete años Que yo a ti Te hice sufrir Gracias a Dios Mujer Tú eres feliz Tú eres feliz Fueron siete años Que yo te hice sufrir Gracias a Dios Mujer Tú eres feliz Esposa mía Esposa mía Tú eres feliz Esposa mía Yo soy feliz Gracias a Dios Somos felices Tu mirada Tú mirada Y tu sonrisa Y esos ojos Tiquitita Y tu nariz Es pingadita Esposa mía Yo soy feliz Esposa mía Yo soy feliz Esposa mía Esposa mía Esposa mía Esposa mía Esposa mía